Me tienes y te vas Camina, me llevas, me levas sin parar Y corro a otra pieza con ingeniedad Despierta pedrera en tu forma de involucrarme Ay, cómo odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo Pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón Toma todo más en serio Te digo, te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Sonríe si le das otra oportunidad A este amor viajero Aunque parece ser que está en tu realidad Arrodillarte al miedo Te creo, te sigo, me le voy a soñar Me lleva hasta el suelo con seguridad Despierta pedrera en tu forma de involucrarme Ay, cómo odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo Pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón Toma todo más en serio Yo te digo Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Na, 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 yeah Más que negarlo, quisiera olvidarlo Pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón Toma todo más en serio Toma todo más en serio Yo te digo Más que negarlo, quisiera olvidarlo Pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón Toma todo más en serio Yo te digo Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Ay, cómo odio amarte Ay, cómo odio amarte Hoy en día